de noticias como están todos ustedes cuando david aldana dejó dicho que él era amantes a las motos era su pasión su madre le decía ten cuidado hijo mío amigos de noticias como sabemos que todas madres se preocupan por su hijo y más bien cuando un hijo compra una moto siempre tu madre te dice que ya compraste el ataúd también se sabe que motos en guaguas aquí con una velocidad hasta 250 kilómetros de una pista pueden llegar a correr a esa velocidad amigos de noticias sabemos que la madre la familia de aldana siempre lo aconsejó que tuviera cuidado ya que él siempre andaba feliz emocionado en su kawasaki a todas horas en las pistas en las pistas a toda velocidad amigos de noticias se sabe que esta noticia fue confirmada el día jueves a las 9 pm donde tuvo el accidente se sabe que perdió la vida al instante sabemos que andar en moto al caerse todo tiro es carne estamos hablando que las quemaduras que sufrió wanda beat aldana fueron de un grado igualmente se sabe que su pierna estaba rota igualmente con fracturas muy muy dañadas se sabe que también circulaba un casco de seguridad pero al ataque no pudieron igualmente salvarlos porque con el golpe se sabe que tuvo un derrame cerebral tras el impacto se sabe que a mí de noticias iba a una alta velocidad estamos hablando de 120 a 130 kilómetros si fuera andado en vehículo y fuera estrellado contra un pavimento tal vez fuera salido con vida pero así miramos el joven falleció a los 25 años de edad recordado por su participación en el reality de nuestra tele reto cuatro elementos y guerreros se sabe que un día antes o ese mismo día se había reconciliado con melani flores que era su novia muy lamentable se encuentra consternado colombia igualmente hoy es el funeral a las 12 en bogotá colombia soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo 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 Gracias por ver el video.